¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 A mí también me gustaste mucho, toda la actitud, bien cantada, de repente de sus tropiecitos, pero muy bien, muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que tener cuidado, Karina, tu vibrato es bastante inestable, hay que cuidar el vibrato, hay que cuidar tu dicción, es una canción espantosa y entonces se puede perder la dicción, pero siempre hay que cuidarla. Muy bien plantada, muy bonito, cuidando mucho esa minifalda. Felicidades. Gracias. Arturo López Gavir. La actitud excelente, el valor, enfrentarte así, mujeres con garra, como las del norte, como tiene que ser. Muy bien. Tranquilo, tranquilo. Ahí estamos, terminación Karina, 11, señoras y señores hay que levantar ese teléfono, vámonos a un corte comercial, todavía hay más sorpresas y hay un expulsado, usted decide quién es, regresamos. Gracias.